Tu amor eres mariposa Tu amor eres mariposa Tu amor eres mariposa Tu amor eres mariposa Para los niños, Fernández Y ha servido para la hierba De Barrio Balciro, ahí está Le animan a los Al lado dice, no, al lado dice Saltando, 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 saltando Y las sigas Por agua y así de las mujeres Por agua y así de las mujeres Por agua y así de las mujeres Para ti, Maricita Siento un gran dolor Es ilusión, presión Yo te quería de verdad Si tú eres para mí Y me entera Yo te quería solo a ti Tengo sentimientos Tengo sentimientos Por ti, por ti Mariposa Mariposa No podré olvidarte Más te quiero Te acostumbraste a ti Mariposa No sé si de tu quererte Más te quiero Te acostumbraste a ti Porque tu mentira me duele Más que tu engaño, mi amor Y más cuando me dices Que todo no es verdad Ahora, ¿cómo dices? Mariposa Ese morito, dile Mariposa No podré olvidarte Chicas Régate la mano Todos Régate la mano Todos Régate la mano Todos Y la gente De Chile Y la gente De Chile Saltando arriba Dice Saltando 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 Y la marcha va a salir Volverte Teleto Arno Vuelve la cintura Jueve tu cadera Vuelve la cintura Jueve tu cadera Jueve la cintura Jueve tu cadera Mariposa Más te quiero Pero que heredes, digo más, mueve la cintura, sí, real dolor, sí, en vivo. ¡Dónde está la balanza arriba! Y la gente de Modilla. Con tu cariño. Representaciones, P.M. Y todos siguen, señora Carmencita, Virgo, lo queremos usarlo. Para el gran faraón, toda Bolivia, Chile, el mundo entero, esta canción, Real Dolor, suena así. ¡Qué rico! ¡De aquí, de aquí! ¡Va allá, pa allá! ¡De aquí, de aquí! ¡Va allá, pa allá! ¡Agromaciones internacionales! ¡Real Dolor! ¡Vuévete pa aquí! ¡Vuévete pa allá! ¡Vuévete pa aquí! ¡Qué rico! De aquí, de aquí Con las papas arriba Eso Con las papas arriba Eso Con las papinas arriba Eso Y la que va a salir La papina me salgó Para ti chilenos, multipar coding Como dice, una y otra vez Eso me duele, eso me duele Me hace llorar, siempre me deja solido Triste y abandonado Y solo, me siento solo Aquí con mi tristeza, corazón destrozado Por ti, por tu culpa Y solo, me siento solo Aquí con mi tristeza, corazón destrozado Por ti, por tu culpa ¡Fuevanse! 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 ¡Fuevanse todos! ¡Fuevanse! 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 ¡ Una y otra vez me hacen llorar Siempre me dejas solito Triste y abandonado Y solo Aquí con mi tristeza Corazón destrozado Por ti Por tu culpa Y solo Y me siento solo Aquí con mi tristeza Corazón destrozado Por ti Por tu culpa Y solo Me siento solo Aquí con mi tristeza Corazón destrozado Por ti Por tu culpa Jesús Me siento solo Aquí con mi tristeza Con mi corazón destrozado Por ti Por tu culpa Y de que me despide saldando Saldando, saldando Saldando, saldando Omar Aika Y Verónica Pasito, pasito Pasito, pasito Sobe, sobecito Arribaciones Real Dolor ¡Qué rico! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse todos! ¡Un, dos, tres! Y con las manos arriba Manitos arriba ¡Muévanse! 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 En el pasito se ha venido y dice Pasito, pasito Pasito, pasito Y como dice ¡Baila, baila! ¡Sí, mami! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Ey! 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 El campo se llama Bolivia, sigue al dolor Sigue producciones de Gran Faraones ¡Sí! ¡Ey! ¡Esto es! ¡Rica de historia! ¡Alimpaciones! ¡Reel Dolor! Y ya para los ánimos dicen ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Una bandecita a las mujeres! 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 ¡Sí! ¡Los barones! ¡Si son los amores! ¡Estamos juntos! ¡En los malos tiempos! ¡En los bellos momentos! ¡Oh, Marcino! ¡Es el tiempo! ¡Y por ser como tú eres! ¡Y por ser como tú! ¡Y lo que estamos juntos! ¡Y yo te elegí para amarte por siempre! ¡Hasta donde! ¡Hasta mi muerte! ¡Hasta la eternidad! ¡Hasta que Dios me separe de ti! ¡Yo siempre te voy a amar! ¡Oye, mi linda esposa! ¡Mi linda esposa! ¡Yo siempre te cuidaré! ¡Yo siempre voy a luchar! ¡Hasta el final! ¡Hasta tener! ¡Mi cabellón! ¡Mi cabellón! ¡Mi linda señora! ¡Yo siempre te cuidaré! ¡Yo siempre voy a luchar! ¡Hasta tener! ¡Hasta tener! ¡Y lo bailamos todos! ¡Hasta tener! 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 Real, Real! ¡Al dolor! ¡Real, Real, Real! ¡De valor! ¡La familia romántica dice! Estamos juntos. En los malos tiempos. En los bellos momentos. Gracias mi amor. Por ser tu que eres. Yo siempre te voy a amar. Y yo te elegí para amarte por siempre Hasta mi muerte, hasta el eterno Hasta que Dios me separe de ti Yo siempre te voy a morir Mi linda esposa, yo siempre te cuidaré Yo siempre voy a luchar hasta el mitad Hasta tener mi cabello blanco Mi linda esposa, yo siempre te cuidaré Yo siempre voy a luchar hasta el final Hasta tener mi cabello blanco Mujeres arriba, mujeres arriba Mujeres arriba, mujeres arriba Eso sí, eso sí, eso sí Mi linda esposa, yo siempre te cuidaré Yo siempre voy a luchar, hasta el final, hasta que dé mi cabello blanquito Mi linda señora, yo siempre te cuidaré Yo siempre voy a luchar, hasta el final, hasta que dé mi cabello blanquito ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Arriba la cervecina! ¡Arriba! ¡Vamos Richard Chinchaya! ¡Y luego se llama! ¡Dum! ¡Muévete, muévete rico! ¡Avegan, vegan, 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 vegan un solteros! ¡Bien bondidos! ¡Avegan todos los solteros! ¡Como ella es! ¡Como ella! ¡La, la, la! ¡Atecito está bien, fuertísimo los aplausos! ¡Que da el dolor! ¡Uno se para todos, y chile! ¡Arriba! ¡Vamos, Richard! ¡Como ella! ¡Es un rey, el dolor! ¡Y no vayamos, chile! ¡Levanten las manos arriba! ¡Los maditos arriba! ¡Y eso! ¡Malos arriba! ¡Y eso! ¡Los manos arriba! ¡Y eso! ¡Dónde te la sigas, solera! ¡Levanten las manos arriba! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Los solteros! 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 Yo prefiero vivir solo y olvidándote A seguir sufriendo contigo día a día No sigamos así, nuestro amor creció más Yo prefiero seguir sufriendo contigo día a día No sigamos así, nuestro amor creció más ¿Por qué mi amor? ¿Por qué? Para los validos de Leal Valores Tomasito Alba Señora, señora Señora, a veros, como señoritos A la gente de cine lo queremos tanto a el bodito Es la marcha más brava, por esperar más Lo miramos de cabra completamente vivo Yo prefiero vivir solo y olvidándote A seguir sufriendo contigo día a día No sigamos así, nuestro amor creció más Yo prefiero vivir solo y olvidándote Seguir sufriendo contigo día a día No sigamos así, nuestro amor creció más Para sonido digamos Voy chico Afuera, afuera Vamos Richard Kinchaya El codo se llama Red Pero si decimos Real Mein Real 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 Dolor Real 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 Dolor ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar todos! ¡Toda mi esta genial estilo! ¡Lo matamos! ¡Sí, gracias! ¿Cómo hay ya? ¡Eso! ¡Qué rico gol! ¡La familia más alegre! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Arriba los valinos! ¡Vuelvanse Chile! ¡Qué rico amor! ¡Se casaron! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Chichaya! ¡Ey como se llama! ¡Reden! ¡Chichaya! Pero hay las manos arriba Que ya va a salirme por este lado Y nos sigue destino Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando Vete pasito, vete a modice Vete pasito los varones Vete pasito los varones Una boltecita a las mujeres Estoy acapando por tu amor No sé cómo salir Este dolor que siento Aquí en mi corazón Estoy encerrado En tu cárcel de amor Quiero ya salir Dejaré de sufrir Por tu fuerza y amor Tu cárcel de amor Me está matando Quiero ya olvidarte Y sacarte de mí Quiero ya alejarme Y no amarte más Tu cárcel de amor Me está matando Quiero ya olvidarte Y sacarte de mí Quiero ya alejarme Y no amarte más ¡Miraculo aquí arriba! ¡Hey! 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 Sí, amor Me tiene chillado ¡Mira еще una romántica! Yo enamorado ¡Vamos a la mañana, mujeres! ¡Dome de la cervecita! ¡Sigue! Arriba las cenitas y las regas theirimas nonb nicene Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas Arriba Cervezas Una bellecita a las mujeres Una bellecita a las mujeres Una bellecita a las mujeres Y nos estamos todos Estoy acapando por tu amor Sé cómo salir este dolor que sirve A que mi corazón estoy encerrado En tu cárcel de amor Quiero hablar salir de cara de sufrir Tu cárcel de tu educación En tu cárcel de amor Me está matando Quiero olvidarte y sacarte de mí Quiero alejarme y no amarte más Tu cárcel de amor Me está matando Quiero olvidarte y sacarte de mí Quiero alejarme y no amarte más Porque mi amor no me dejes salir de esa cárcel de amor Tu cárcel Quiero alejarme y no amarte más Tu cárcel de amor Me está matando Quiero olvidarte y sacarte de mí Quiero alejarme y no amarte más Real, 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 Real Dolor Real, Real, Real Dolor Le seguimos a Perú Para el mundo Para todos Los sigues Vamos Richard Hinteya Y por opciones de gran carabole Y se oye ¡Ah! El dolor Toda la vida que te destine Saltando todo el mundo ¡Arriba! Saltando 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 Y la sigas Estalla Arribación real, dolor ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! Y la familia Aiga ¡Mueven las manitos! ¡Arriba a todos! ¡Y los Aiga! ¡Arriba! ¡Los Aiga! ¡Arriba! ¡Los Aiga! ¡Arriba! ¡Los Aiga! ¡Oye, qué bonito! ¡Eso! ¡Fuera que es! ¡Fuera que es! ¡Fuera que es! ¡Regal de dolor! ¡Y por si acaso! ¡El que no mete bulla ¡No es chileno! ¡No eres esa bulla fuerte! ¡Vamos esto! ¡Esto es! ¡Regal de honor! ¡Desde el Perú! ¡Muévanse! 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 ¡El Maestro! ¡Richard Lintella! ¡Anovaciones! ¡René! ¡Los Aiga! ¡Arriba! ¡Los Aiga! ¡Arriba! ¡Los Mamas! ¡Arriba! ¡El Lomo se llama! ¡El Lomo se llama! ¡El Lomo se llama! ¡El Lomo se llama! ¡Real! ¡Real dolor! ¡Real! 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 ¡Real dolor! ¡Ven que se ha perdido la mujer esta vez! ¡La odio! La perdoné Yo la quería Por toda mi alma Yo pensaba que no iba a pasar Yo pensé que no iba a pasar Y me pasó el amor ¡La odio esta mujer! ¡La odio! ¡Eso sí! Como así lo amé Como así lo quise Confié ciegamente en su amor Confió una vez más y traí De sus medidas de amor Estoy mal Estoy traicionado Por una mujer Que no vale la pena Es una mala hierba Que nunca cambiará ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡La gente va a salir! ¡Vamos arriba! ¡La gente va a salir! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos arriba! ¡Chile! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Chile! ¡Vamos arriba! ¡Chile! Y la que no va a salir Esa nada va a ver Saltando 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 Y confío una vez más, todo eso es mi vida Estoy mal, estoy crecionado Por una mujer que no vale la pena Es una mala hierba que nunca cambiará Es una mala hierba que nunca morí No vemos como dice el hombre Estoy creyente Sí, ¿por qué? ¿Qué cosa? Es una mala hierba que nunca cambiará Es una mala hierba que nunca morirá ¡Venemos como dice! ¡Vala, vala! ¡Vala, vala! ¡Vala, vala! ¡Vala, vala! ¡Vala, vala, vala! ¡Vala, vala, vala! Estoy mal, estoy crecionado Por una mujer que no vale la pena Es una mala hierba que nunca cambiará ¡Vala, vala, vala! 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 ¡Eーー! Estoy crecionado Omarcito ¿Vy por qué? Es una mala hierba Es una mala hierba Que nunca cambiará Es una mala hierba Que nunca, que nunca morirá Elevaciones para el señor Lorenzo Fernández Vamos Richard, ya Y como el señor niño, que en el cielo nos julia, nos guía Levarme el señor Omarcito Aida Bendiciones para el señor Lorenzo Fernández Esto es Un regal Una muñecita de las mujeres Una muñecita de las mujeres Una muñecita de las mujeres Esta muñecita mamacita Gracias, gracias Así Gracias, gracias totales Ahora si nos vamos Vamos maestro, dice así maestro Mueve de así Para ti Arica Tintaya Y su real Dolor Come on Y producciones del faraón Internacional Yo desde las manos arriba La cervecita Arriba Las pelas Arriba Las pelas Arriba Las pelas Arriba Real, real Real, real Real, real Real, real Real, real Yo pensando que me amaba Yo queriéndote en cada día Sin embargo Me amabas a vos Amabas a vos Yo con unir tus caricias Y los besos que me dabas Solo fingías tú Amabas Amabas a vos Si no querías a él Porque seguiste conmigo Porque jugaste con mi corazón Que tanto te amo Si no querías a él Si no querías a él Porque seguiste conmigo Porque jugaste con mi corazón Que tanto te amo Levanten las manos arriba Quiero ver las palmas arriba Quiero ver las palmas arriba Quiero ver las palmas arriba ¡Solos! Y para usted ¡Como, como! Agrupación, regalo, dolores Pero que sí Los amigos del canama Chile Antofagasta Toda mi vida Gente de la rica Chile Levanten las manos arriba Todos ustedes ¡Solos! 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 ¡Cenecitas! ¡Arriba! ¡La cerina! ¡Arriba! Yo pensando que me amabas Yo queriendo que el ganaría Sin embargo tú Amabas a otros Yo creí en tus gracias Y los besos que me dabas, solo fingías tú Amabas a otro, amabas a otro Si no querías a él, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo Si no querías a él, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo Por qué, si no querías a él, ¿por qué jugaste conmigo? Si yo fui bueno contigo, amor ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo Si no querías a él, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo Y la que me va a salir 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 ¿Dónde está, dónde está? La que me va a salir Como dice Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Tintaya Todos Comence Saltando 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 Vamos Vamos Richard Tintaya ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Saúl! ¡Felicidades! CC por Antarctica Films Argentina